Vámonos a las acciones entre los Raiders y los Rams, arrancaba el partido, listos izquierda, listos derecha, vámonos, cómo no, con el inicio del partido en el SoFi, y venía la devolución por parte de los Raiders, hasta la 35 casi, así que venía el inicio del compromiso ya en territorio rival, iba a lanzar Garoppolo, el pase, flotadito, completo, y movían las cadenas, y ahí estaba Jimmy G, guiando el ataque de los Raiders, parecía toda la compadrería, el touchdown, sí señor, anotación, acarreo de Bolden, y con esto estaban ganando el juego 7 por 0, coronando una serie de 68 yardas en 5 minutos, y ahí iba buscando entre los gorditos, pásenle por acá compadre, por eso la compadrería, y ya estaba adentro apenas, pero finalmente el balón cruzaba el plano, tercera y uno, para los Raiders, una vez más, el pase era completo, y aceleraba a medio campo, y ahí estaba, en territorio de los Rams, sí, gran trabajo por parte de Wilkerson, y los Raiders seguían con todo, y acá andaban, por donde, el pase desviado era incompleto, y no lo lograban, así que, seguían peleando, ahora con Stetson Bennett, como Curry Back, el novato de Georgia, pero no había por donde, y acá venía la, la devolución del Raiders, Raiders, sí, hasta las 50, no iba a esperar a nadie, ya se había salido, épale, que no le muevan el tapete, se desesperaba, porque ya le habían pitado que había salido del campo, pero estaba cerca de, no esperaba a nadie, tres receptores a la derecha, dos a la izquierda, con tiempo, se le acababa ahora, y era detenido atrás, no era eterno, y Hoyer, se tardaba demasiado, vendría Carlson, con el intento de 46 yardas, era efectivo, lo hacía bueno, el juego lo ganaban 10 por 0, doble dígito de diferencia en el partido, ahí estaba, Bennett, el pase, flotadito, suave, completo, sin despeinarse para Johnson, sin embargo, todavía le encontraban con quien, esperaba, Bennett, el pase, arriba, completo, y tenía el primer down, estaban fuera de la 30, pero ya rango de gol de campo acá, después de la recepción, por parte del novato Allen, esperaba, Bennett, engaño, con el pase cortito, aceleraba, cruzaba la 20, la 15, primer down, y déjenlo levantar, por favor, Skoronek, tenía esa de 18 yardas para acercar el intento de gol de campo, y Brown lo hacía bueno, estaban abajo todavía los Rams, 10 a 3, venía el pase de Hoyer, interceptado, y a la 10, la 5, touchdown, Hummel, la devolvió a 21 yardas, y así en plena transmisión, el coach, Sean McVay, lo estaba festejando, y en la entrevista y todo, así que denle más, denle más los audífonos para que anote su equipo, aunque sea con la defensiva, pero lo estaba logrando, y ahí andaban los Rams empatando el juego 10 a 10, Hoyer entregaba el balón, no había nada, y cuidado, que por poco y White perdía la pelota, era tercera y ocho, Hoyer tenía que lanzar el pase, pegado a la banda, incompleto, y se crecían los Rams, estaban en casa, aunque la afición de los Raiders se había metido a hacer la escandalera, esperaba, el pase era incompleto, otra vez, ahí andaba Lake, cerca de robar la pelota, los Rams, con escopeta, pase de Bennett, ¿a quién se equivocaba? Y vendría Pudamao, no iba a esperar a nadie, touchdown, 50 yardas en el regreso, los Raiders estaban ahí, dándole duro y tupido, a la cosa, para ponerlas, con favor, 17 a 10, si de favores se hablan, bueno, pues aquí estaba otro de regreso, entre Pixix, se llevaban los Rams y los Raiders, acá al aire, Hoyer, el pase era completo, adelante de la 35, movían las cadenas con Dorset, iba a tener cuatro atrapadas, 76 yardas en el partido, primer down, se iba a acabar la primera mitad, un minuto por jugar, el pase era completo, y ahí estaba otra vez Dorset, adentro casi, de la zona roja, abandonaba el terreno de juego, todavía con dos tiempos fuera, los Raiders, el reloj ya no era factor, el pase era completo, se le iba de las manos, lo tenía Tucker, y se le escapaba la trucha, así que Carlson venía con el intento, de gol de campo, el reloj expiraba, y otra vez estaban arriba, por 10, doble dígito de diferencia, los Raiders, se iban así por las naranjas, y seguía la cámara del coach, hablando de ver qué estaba pasando con sus jugadores, y hoy, cuidado, no me distraigan a los jugadores, ya venía otro pick six, Robertson estaba muy cerca, de robar el balón, y seguía la cosa ahí, con el despeje, a buscar, el balón dentro de las cinco, venía, cuidado, lograba a zafar, se cruzaba la 25, buen regreso, y allá estaba, el coach también volteando a ver la cámara del estadio, porque no alcanzaba a ver desde donde andaba, iban al aire, el pase era completo, O'Connell estaba ahora guiando la ofensiva, que estaba para cerrar el juego, sin embargo, se le acababa acá el tiempo, iba profundo, el pase, 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 completo, dentro de la zona roja, y ahí andaban, los Raiders, tocando la puerta, pase de O'Connell, era incompleto, se le iba de las manos, otra vez a Tucker, se le escapaban, que la defensiva estaba haciendo su trabajo, tercer down y siete por avanzar, O'Connell preparaba el brazo, el pase flotado, era completo, touchdown, y si adentro del campo, el balón estaba dividido, pero al final, le correspondía al ofensivo que quedaba tocado, y acá estaba la repetición, y los pies dentro o no, ahí estaban las dos manos, uno, y el segundo pie adentro, wow, que clase de atrapada por parte, de Sims, y con esto, estaban ampliando la ventaja, 27 a 10, Bennett, el pase era completo, que reacción, para bajar el ovoide por parte de Smith, y si, estaban teniendo un destello, era segunda y gol, en escopeta, iban por tierra con Bennett, y les daba la vuelta, touchdown, 27 a 17, una serie que además, le bajaba el reloj con siete minutos, consumía 75 yardas del territorio, para apretar el juego, a tan solo 10 puntos, pero, necesitaban puntos, y frenar antes a los Raiders, O'Connell, el pase era completo, que clase de atrapada, y la gente se encendía, de la afición Raider, acá, O'Connell, el pase era completo, primer y gol, tienen las cadenas, estaban tocando la puerta, después de la recepción de Cole, a lanzar, el envío era completo, sí señor, touchdown, Wilkerson, dos yardas en la atrapada, y decía, hey, yo quiero ir acá, por palomitas, eh, y así, el juego, estaba 34 a 17, iba a ser victoria, para los Raiders, ah, adentro el pie, y después el otro, lo arrastraba, y había cambio, de coreback, Ripken estaba, en los controles, y bienvenido al juego, así me lo estaban despachando, después de la reacción, de la defensiva, con la captura, luego, a seguir peleando, pero se veía complicado, quedaba poco tiempo, en el partido, y además tenían que despejar, porque era cuarta y 19, el balón en el aire, venía el regreso, por parte de los Raiders, atención, que lo tomaba, desde la 13, ahí estaba el regreso, cruzaba la 40, casi, buen, trabajo, para llevar la pelota, sin embargo, después del esfuerzo, de Tucker, vendría este acarreo, de Thompson, 12 yardas, y el reloj, seguía su marcha, llegaba al final, del partido, 34 a 17, la victoria, de los Raiders, sobre los Rams, en el Sofa Stadium.